La coordinadora de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Marta Guillén, informó que más de 60 denuncias contra la EPSI Chavín se encuentran en el Tribunal en Evaluación. ...también en el marco de promover una nueva cultura de cuidado y amor del agua, tiene estrategias orientadas a informar a la población a través de visitas puerta a puerta a su domicilio, campañas ininerantes, participamos también en las charlas de las organizaciones sociales de base, donde se les informa sobre sus deberes y derechos que tenemos como usuarios del agua potable. Guillén explicó, los reclamos de los usuarios están referidos a la revisión de la facturación por el servicio de suministro de agua potable. En ese sentido también estamos yendo a la EPSI a brindar orientación a los usuarios para que en caso consideren que tal vez no es atendido su problema operacional, tal vez hubo un atendimiento o se desabasteció el agua, ellos han ido, han hecho su reclamo y no han sido atendidos, procedan a presentar el reclamo ante la empresa prestadora de servicios. Al igual, si consideran que han hecho una revisión y no hay fugas en sus domicilios y la facturación no es la más correcta, también el usuario tiene todo el derecho, tiene un plazo hasta 60 días, hasta dos meses para hacer su queja. Y eso no tiene por qué pagar por ese servicio. Informó que en el tribunal de la ZUNAS en los próximos días se estará pronunciando sobre estas denuncias que se han incrementado a consecuencia de las campañas de información. Actualmente en coordinación con la Defensoría del Pueblo estamos también elaborando una propuesta de fortalecimiento de capacidades que va a ir orientada a los servidores de la EPSI, Chavín, de Guaraz, de Aija, de Chiquián y de Caraz para poder mejorar la atención al usuario, porque la empresa y las instituciones públicas nos debemos a los usuarios y tenemos el deber de garantizar. Si usted, señor, señora, va y presenta su queja y siente que no es bien atendido, le vamos a agradecer que si en persona a la ZUNAS, la oficina está en el Girón, Carlos, la Guardia 12-58, Guaraz, o llame al teléfono 4253-58, donde de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde, en horario corrido, estamos a su servicio. ¡Gracias!